Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Dimension desde King of Crabs Un jueguecito tipo agario pero con cangrejos que la verdad que me ha llamado bastante la atención porque lo tenéis gratuito en Steam la verdad Y bueno pues está como bastante chulo Podemos meterle un montonazo de cosas de complementos Luego después aparte nos vamos a ir encontrando objetos que va a poder ir utilizando en plan cuchillos, bates y cosas por el estilo, incluso escudos Y bueno pues vamos a ver un poco porque he jugado una partida simplemente de tutorial con el tema este Y de momento creo que no puedo hacer mucho, simplemente recoger esto Que tengo un sombrero de cangrejo, vale, perfecto, justo lo que quería, tener un cangrejo encima de un cangrejo Pero bueno, el caso es que me lo puedo equipar, ahora tengo un cangrejo encima de un cangrejo sin comentarios, vale Bueno, vamos a jugar una partida, yo os digo, es rollo agario, o sea que tendremos que ir un poquito con cuidado Y simplemente se trata de ir moviéndonos por la pantalla intentando conseguir por un lado alimento y por otro lado monedas, vale Entonces, el alimento lo tenemos claro, son estas cosas de aquí Y luego por ahí pues ya podéis ir viendo que hay más cangrejos Los que llevan nombre encima son jugadores, vale Así que vamos a intentar no molestar a ningún otro jugador Y en la medida de lo posible a ningún otro cangrejo que me pueda reventar la cabeza demasiado fácil, vale Así que vamos a ir dándole por aquí a todos estos Vale, muerto Vamos a darle a este también Perfecto Comemos por aquí otro poquito Y tenemos que intentar encontrar, ya os digo, ahí... A lo largo del camino nos iremos encontrando cofres y cosas, vale Ya veis que el mapa, pues, lo podéis ver arriba a la derecha Aparecen como crucecitas, que eso, bueno, pues son... son gente, básicamente Y hay que tener cuidado cuando nos metamos en una de estas Porque nos podemos encontrar con que venga alguien como este, el timonos Que ya me puedo mirar ¡Uhú! Por aquí hay gente demasiado poderosa ¡Vale! ¡No, no, 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 no! Me cago en... Toma, toma, toma ¡Ja! Lo he matado y me piro Venga, vamos a matar a estos por aquí Necesito convertirme en un cangrejo grande y poderoso ¡Tortuga! Vale Venga, hombre, que soy un cangrejo con un sombrero Otro fuera Buah, tío, es que hay gente por aquí Mira, 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 mira que pedazo de bichos Hasta luego Me voy de ahí No quiero saber nada No es mi pelea Vale, nos piramos de ahí rápido ¡Uh! Un bate ¡Sí! No sé si habéis visto el cangrejo que iba por ahí con un... Con un martillo, o sea... Poca broma el juego, ¿eh? Vale, creo que ya estamos cuerpo a cuerpo otra vez Pero bueno, vamos bien, vamos bien Vamos cogiendo puntos A ver el de la Dreamhack Que te estoy viendo Que te estoy viendo, amigo Que te veo Tío, ¿cómo se cura el hijo puta este? ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo se cura tanto? Tiene que tener algún tipo de habilidad o alguna historia Porque si no, no es normal Bueno, no pasa nada Yo voy a seguir por aquí a mi juego Ahora tengo una rama Soy peligroso Venid a mí Venga, vamos a comer por aquí Me piro de ahí ¡Hay bosses! Y hay cosas, o sea que... Salen como muchas cositas ¡Uh! Una caja, una caja ¿Qué me da? Give me something Venga, vamos a por este Kirill, lo siento No es por ti, es por mí Vale, perfecto Muerto Venga, vámonos de ahí ¡Uf! ¡Madre mía, Freddy! ¡Frey! Vámonos de ahí Que se huele la fiesta Vámonos Vámonos Pero me queréis dejar en paz Vale, perfecto Me recupero ¡Uf! Otra caja Give me something Vale, un escudito Estupendo Puede venir bien Vamos a intentar cargarnos a este Vale Estupendo Reggie, yo contigo tenía algo pendiente, ¿verdad? Vale Vale, me he llevado A una araña por medio Venga Nos cargamos a este cangrejo ermitaño Nos cargamos a este otro cangrejo ermitaño ¡Ojo! Lo mato, ¿eh? Lo mato No, no, no Me mata, me mata, me mata ¡Uh, uh, uh! Hasta luego ¡No, zudei! ¡Dios santo! Habíamos acumulado puntos Pero no lo suficientes Vale Me han dado un logrete Por matar a A tres cangrejos arcoiris No me veo en el top 10 Ni de Ni de Blas, ¿eh? O sea También os lo digo Pero bueno A ver Estamos 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 participando En esta cangrejada Vamos a darle a este Ahí Perfecto Abrimos cofre Martillo Venga Tenemos doble de puntos Así que vamos rápido Otro Otro Perfecto Perfecto Vamos a matar a este Jesús ¿Cómo me estoy poniendo? Vale Limpiamos 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 Vamos que estamos en el top 10 Buena Sigamos por aquí Buena Alec Lo siento Hubiera sido alimento Pero se ha librado Venga Vamos a por la caja esta Hora de mi camino Perfecto No, no, no Que no lo he matado Vale Ya está Vale Me han dicho que he matado a uno Demasiado pequeño Si mal No he leído Pero bueno Ya estamos novenos Estamos novenos Ojo que se viene Putos cangrejos ermitaños Quieres morirte Ahí estamos Vale Buena Vamos a por este Cerquita he estado ¿No? Venga Seguimos cogiendo puntos Vamos a ver si nos podemos encargar de uno de estos grandotes ¿Puedo? Si puedo Hombre Yo estuve si puedo Venga Esto está cogiendo tamaño Poco a poco Venga Tenemos un buen coto de caza por aquí Venga Seguimos cogiendo puntos Otro caparazón Bueno Matar tortugas Es un poco triste Vamos a ver Que por aquí hay fiesta He vuelto a salir del top 10 ¿Verdad? Si Me he vuelto a salir Necesitamos puntos Rápido Por aquí hay una langosta Vamos a por ella Vale Venga Aquí hay buen coto Coto de caza Procedamos Mierda 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 No 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 Ah Bastante bien Venga a ver Por aquí Ala 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 Bueno Contra ese cangrejo Creo que no deberíamos de jugar Uff Bueno Partida completada Hemos subido varios niveles Y hemos conseguido unos cuantos Objetos, parece, ¿no? Y cositas Bastante bien Puesto noveno Buena partida No está mal Pues ya veis, es un rollo agario Pero agario chungo, o sea Agario Enfrentado ahí a caraperro Vamos a recoger por aquí cosas Puntos de habilidad A ver que me ha tocado Tres vidas extras, perfecto Cinco de vidas extras Y cinco de cangrejo marrón Me imagino que será como pasa en otros juegos O sea, que irás consiguiendo puntos de mejora Para cada uno de los distintos tipos Vale, tenemos por aquí Un sombrerete Navaja daño más 50%, ojo con esas cosas Que parece una tontería Pero telita Y bueno, pues ya habéis visto un poco de qué va esto No sé No sé qué os parece Crecimiento más rápido Interesante Menos daño Interesante Y... Recarga de empuje más rápida Perfecto Vale, pues ya está Tengo esto Y podría aumentar Con la navaja Lo que pasa es que, claro Tendría que encontrar una navaja Que es la única jodienda Pero bueno, podemos meterle por aquí más puntos Y un poquito más de velocidad Joder, pues yo que sé La verdad que el juego Para lo poquito que tiene O sea, porque no es que tenga muchas chichas Simplemente hay que ir haciendo este tipo de cosas Está muy bien Así que espero que os guste Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao